¡Año! ¡PREASE! Vamos a ver el comeback de VIP El comeback El Wake Me Up Y es la OT6 porque están todos Porque vuelve Jungkook y quiero verlo ya Se le nota, ¿no? Que está emocionadísimo O sea, Tila, ¿necesitas Tila? Bueno, yo siempre tengo Tila No, no me gusta ¡Quiero verlo! Venga VIP, Wake Me Up ¡CHI-CHA! No ponle más ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Ah, mira, mira! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Es Angelina, tío! ¡Que no! ¡Que está temblando! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué mayúscula! ¡Ah! Porque pensaba que el que iba a caer con ellos era alguno de ellos En la cabeza Sí, está el pasis ¡No,our trave! ¡Qué sunny mundo! ¡Vocamos! ¿Qué ! ¿cuára? ¡Muy por favor! ¡Tú hace 6! Por favor, es que, como no entiendo lo que dicen, pero la relación del periodismo. Me encanta lo emo que sale Jungkook. Con Yagra nada, eh. Eso es una señal. ¡Muy por favor! ¿Aquí sé por dónde? Sí. ¿Era un gusano? Hombre, lo inventa yo. Yo no habí lo visto. Me gusta la letra. Me gusta la letra, pero bien, reina. No, guapo está ese. O sea... Por favor, es que tiene una cara tan preciosa y está. No, guapo. Parecía un muñeco ahí. Le daba un poco de cipilla. Es así porque está drogado. ¡Ve! ¡Es un gusano, el tío! Qué mal rollo. En teoría, o sea, están haciendo todas estas cosas raras, pero luego se va a suicidar y yo creo que ahora se va a dar cuenta de algo. Pero a ver, o sea... ¡Revolution! Nadie le hace caso, tío. Sí sé, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hombre, se me ha quedado un poco de guinillo El solecillo es ahí Qué guapo, es tío Todos se están pasando mal Y es como que la rosa les está dando Una esperanza, ¿sabes? Sí, es que Literal No puedo con la belleza de Junge, tío No puedo Junge también sale guapísimo, tío Tío, me encanta eso que le han puesto por la cara, tío Es que le queda guapísimo No puede ser que se haya acabado ya No, tío, se ha sido cortísimo Claro, es que si lo comparas con el otro que duró Con la eternidad Está temblando Relájate, tío Pero a ver, esto, esto, o sea, la canción La canción me ha gustado un montón, ¿eh? Pero que sí, que es, o sea, es reivindicativa Es de que nos comen el cerebro Pues eso, que está muy chulo Que está muy bien ambientado Y muy destop Que salen todos muy guapos Y que tiene mucha simbología Y que hay que verlo unas cuantas veces Para entenderlo todo Y ya está Y que estoy muy contenta, muy feliz Y que les deis mucho amor a la VIP Y... No te enfades, Tais Es que la gente se duerme, se duerme Es verdad V2B también lleva muy pocas reproducciones Estoy, estoy trastornada, tío Bueno Te ha dejado el vídeo en shock, ¿eh? Te ha dejado el vídeo en shock, mi amigo Me queda loca, tío Mola mucho el vídeo Está guapísimo, ¿eh? Entre las fotos te muestras hoy Se la han currado, se la han currado bastante ¿Cuánto fue el último comeback? ¿Hace cuánto? En octubre, ¿no? En octubre Que me fueron todos los combats No sé, te pregunto En octubre Coño, y vuelven a coincidir ahora Un día después ¿Qué les pasa? A lo mejor es que... Claro, es que es más o menos En la misma época Si estaban también GOT7 y MONSTAX También coincidieron La misma semana Que fue cuando BTS A lo mejor se gustan Y quieren coincidir en las promos Claro, yo creo que son... Es que son amigos, tío Que en B2B B2BAP ¿Sabes? B2BAP B2BAP Vale Entre B2BAP y... GOTX GOTX MONSTAX 7 GOTX MONSTAX 7 Que no me acabas Despídete del vídeo Vale Tiene que el tema me guardas Que esto no lo dices En el de B2B no dijiste Que te diga que me gusta Se me olvidó No me... Me da... Vergüenza mendigar likes Dale like al vídeo Si os ha gustado Suscribíos al canal Dale a la campanita Y... Nos vemos en el siguiente vídeo Que va a ser pronto Estoy aquí como un mueble, Joey Es que no tiene alma La han pasado muchas de gracias Esta semana Pues nada Lo dejamos aquí Esto ha sido súper bien Siempre nos enrollamos un montón Sí, tío Nos servimos para YouTube Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Chao!